La situación que vive el mundo hoy, el mundo, habría que de alguna manera asimilarla o compararla o relacionarla con la crisis que vivió el mundo en el crack del 29 en el siglo pasado y con la crisis que vivió el mundo cuando la Segunda Guerra Mundial y particularmente cuando termina la Segunda Guerra Mundial el 8 de mayo de 1945. En ese momento el mundo globalmente quedó afectado y en el año 29 del siglo pasado los gobiernos y particularmente el gobierno británico y el gobierno americano le copiaron a un economista de nombre John Maynard Keynes. John Maynard Keynes decía algo que parece de perogrullo, pero que es de sentido común, que es el menos común de los sentidos. Si queremos reactivar la economía tenemos que ponerle dinero a la gente en las manos, en los bolsillos, porque cuando la gente tiene el dinero que es el bien de transacción, el instrumento de transacción de bienes y servicios, la gente va a poder consumir. Si no le entregamos el bien de transacción a los nacionales, pues no va a haber economía. Por más que usted abra las fábricas, las fábricas van a producir para quién. Y con esa mentalidad promovió, que se hizo muy famosa la frase, los gobiernos tendrán que pagarle a la gente porque abra un hueco en la tierra y lo vuelva a tapar. Pero a la gente hay que ponerla a hacer algo para que reciba el bien de intercambio que se llama dinero. Eso fue en los años 30 del siglo pasado. Y ahí se reactivó y se demoró más o menos 5 años la economía en volver a reflotar. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, pues además de que pararon las balas, la gente se volvió a mirar y miró que todos estaban famélicos, los sobrevivientes, porque los otros estaban muertos. Pero además de famélicos, no había industria, no había vivienda, no habían carreteras, no habían servicios públicos, no había nada. Y en ese momento, en ese momento cuando se crea el sistema de las Naciones Unidas y las instituciones de las Naciones Unidas, se crea el famoso Plan Marshall. El Plan Marshall no fue otra cosa que copiarle a John Maynard Keynes lo que había dicho veintitantos años antes, pero como una gran política de inversión de gran escala del gobierno americano en Europa para reactivar las economías europeas. Y reactivar las economías europeas no significó nada distinto a que Estados Unidos no endeudó a Europa, sino que invirtió, se alió con los gobiernos y con grupos empresariales e industriales europeos para comenzar a construir carreteras, acueductos, sistemas de telecomunicaciones, aeropuertos, terminales ferroviarias, industria pesada, industria marítima, agroindustria, etc. Y allí, producto de esa inversión de gran escala, logró Europa volver a reflotar más o menos en cinco años. Hoy, la pandemia, que es de nuevo una situación global, nos encuentra particularmente a los países de América Latina que estamos siendo muy afectados en la peor de las circunstancias. Primero, porque habrá que admitir que muchos de nuestros gobiernos, además de que no son muy profesionales, muy capaces políticamente en la gobernabilidad de sus sociedades y sus economías, son gobiernos venales y corrompidos en muchos casos. Ligados a grupos de poder, yo ayer decía, a mafias de poder económico y político que no les interesan sus sociedades nacionales, sino sus negocios. Y punto. ¿Qué hacer hoy cuando América Latina tiene un peso de la deuda externa inmensa? Y entonces los presupuestos nacionales, cuando hacen cuenta, dicen, pero es que de cada 100 pesos del presupuesto, 40 pesos o 60 pesos o hasta 80 pesos, como en el caso argentino, tengo que destinarlo a pagarle a los acreedores extranjeros. Llámense Fondo Monetario Internacional, llámense Banco Mundial, llámense Banco Interamericano de Desarrollo o llámense fondos de inversión que muchos de ellos son fondos buitres. Es decir, fondos que van a la casa de la oportunidad, se llevan la utilidad y se van desfalcando a los países. Entonces, en esas circunstancias, América Latina tiene una situación muy complicada que debemos entender. A mí me parece, escuchando al periodista Pablo Almada, que si como lo están planteando el gobierno argentino y los argentinos ante la comunidad de acreedores internacionales, el tema de su deuda externa funciona, ello podría ser un ejemplo a retomar con sus adaptaciones correspondientes en cada uno de nuestros países. No vamos a salir del hundimiento de la crisis económica que se avecina para América Latina de gran escala si no se replantea la deuda externa de todo el continente. No es de un país, es de todos los países. Lamentablemente no tenemos capacidad de concertación y nuestros gobiernos y nuestros políticos, cada uno no es capaz de juntarse con los demás para hacer un bloque de negociación. Pero sí tenemos que entender los dirigentes, los periodistas, los economistas, la academia y los empresarios nacionales de nuestros estados que nosotros tenemos que empujar a nuestros gobiernos a que ya se aliste a una gran negociación con los acreedores internacionales. Sin esa renegociación que hoy está haciendo Argentina y que en otros países no se quiere hablar de ella, no salimos del atolladero. No es posible, no hay ninguna posibilidad. No tienen margen de maniobra en nuestras economías. Pero además, además de negociar o de renegociar las deudas externas, los gobiernos nuestros tienen que pensar en que les va a tocar emitir para montar un modelo keynesiano y al interior de sus países. Muchos dirán, es que ya emitimos cuando emitimos títulos de deuda pública. Sí, pero por favor, no se le entregue el sistema financiero, entréguésele a la economía real. Entréguéselo al empresario, entréguéselo al campesino, entréguéselo a las instituciones educativas, entréguéselo al comercio, entréguéselo a la economía real, a la economía real, a la economía real, por amor de Dios. Es muy difícil que los gobernantes lo entiendan, porque ellos sí saben qué significa esto. Significan empoderar a los agentes económicos nacionales a costa de desempoderar a los buitres económicos nacionales. Llámense sistemas financieros, sistemas pensionales, sistemas de fondos de inversión que se cohabitan con los fondos de inversión extranjeros que no les interesa que usted mañana tenga hambre y que yo mañana tenga hambre y que usted mañana tenga su economía y su infraestructura destruida o que yo la tenga. A ellos les importa que ese bien de transacción que se llama capital dinero se vaya en sus billeteras y en sus portafolios. Usted y yo tenemos la obligación de saber pensar cómo vamos a presionar al gobierno, en este caso el nuestro, para que renegocie deuda externa, repiense la emisión y le entregue el dinero para que fluya la economía a los que hacemos la producción de bienes y servicios en la realidad del día a día. No nos dejemos confundir. Buenos días.